Hola que tal, bienvenido a Tengo Dinero, yo soy Guillermo Segura y este es el noticiero semanal de Probit En esta sección, semana con semana, estamos compartiendo información super interesante con respecto a este exchange La idea de esta sección es que podamos ver las oportunidades que nos ofrece este mercado de las criptomonedas Y quizá podamos aprovechar alguna de ellas y por supuesto obtener algún beneficio Esa es la idea, recuerda que esto no es una recomendación de inversión, simplemente son eso, ideas de mercado Si todavía no conoces Probit, te platico rapidísimo que es el exchange surcoreano de mayor crecimiento a nivel global Actualmente está dentro del top 20, esto con respecto al volumen que mueve dentro de este exchange Actualmente más o menos unos 800 mil traders mes con mes están operando dentro de este exchange Está disponible en más de 40 idiomas y bueno la verdad es que nos ofrece algunas condiciones muy interesantes para poder operar Como por ejemplo pagar tarifas tan bajas como un 0.03% al pagar las comisiones con el token interno llamado PROB Tienen también un programa llamado Trade Meaning el cual te devuelve las comisiones que te son cobradas Estas comisiones pueden ser reembolsadas desde un 20 y hasta un 100% de las comisiones Además tienen un programa llamado Stake Meaning con el que podemos conseguir un 4% anual Sobre la cantidad de tokens PROB que tengamos guardados dentro del exchange Además de que tienen un programa de referencia muy atractivo que nos ofrece entre un 10 y un 30% de las comisiones Que les son cobradas a nuestros afiliados El día de hoy quiero comenzar platicándote acerca de una lotería, un evento que están lanzando por el día de muertos Este evento es exclusivo para la comunidad de habla hispana y vamos a poder participar de una forma muy sencilla En esta lotería se van a estar repartiendo 500 dólares entre los ganadores Que van a ser 20 ganadores cada uno de 25 dólares Esta lotería va a estar disponible desde el 20 de octubre y hasta el próximo 2 de noviembre del 2020 Para poder participar será necesario que tengas guardado, que tengas destacado dentro de tu cuenta de PROBIT Por lo menos 100 tokens PROB que al precio actual del token serán más o menos unos 26 dólares Además va a ser necesario que vincules tu cuenta de PROBIT con tu número de teléfono Eso es muy sencillo y te voy a mostrar ahora cómo hacerlo Los países que están participando en esta lotería son los siguientes que puedes ver aquí en este post Si tú estás en alguno de estos países vas a poder participar en esta lotería sin ningún tipo de problema No te preocupes que te dejo en la descripción el enlace a este post para que puedas ver si tú estás dentro de esta lista de países Y puedes participar Como te decía será necesario agregar el número de teléfono a tu cuenta de PROBIT Para ello te vas a dirigir aquí a donde dice mi página, luego pincha sobre tu correo electrónico Y desde aquí tienes esta casilla en donde vas a poder añadir tu número de teléfono y ya está Con eso ya vas a estar con el número vinculado dentro de tu cuenta de PROBIT Lo siguiente que tendremos que hacer será seguir a PROBIT en sus redes sociales de español Te dejo todos los enlaces no te preocupes mira vamos a darle me gusta a su fanpage de Facebook en español Vamos a seguir también a PROBIT en español en Twitter y vamos a seguir a PROBIT en español en Instagram Lo siguiente será realizar una publicación Esa publicación debe de contener esta imagen pero además es muy importante que en esa publicación Etiquetemos a la cuenta de PROBIT y que usemos los hashtags Día de muertos con PROBIT, PROBIT y el hashtag de PROBIT Una vez que ya hayamos hecho esa publicación el siguiente paso será dirigirnos hacia la cuenta de Facebook Vamos a ir hacia Facebook y vamos a buscar el término PROBIT exchange en español Mira ya estoy copiando eso nos dirigimos hacia Facebook Ponemos aquí en el buscador y buscamos ese término Entramos entonces hacia la cuenta de PROBIT y vamos ahora a darle un me gusta a la publicación fijada Le damos entonces un me gusta y la compartimos Entonces le damos en compartir y hacemos ahora lo siguiente Vamos hacia Twitter y aquí vamos a buscar arroba PROBIT Spanish Entramos entonces a la cuenta de PROBIT en español Ubicamos el tweet que está fijado Le damos un me gusta hacia este tweet y además lo compartimos Le damos un retweet Lo siguiente será ir hacia la cuenta de Instagram y ubicar esta publicación del Día de Muertos Lo mismo le vamos a dar un me gusta y lo vamos a compartir Una vez hecho estos pasos entonces lo siguiente será completar este sencillo formulario En donde vamos a colocar aquí en esta casilla nuestro correo vinculado hacia nuestra cuenta Vamos a proporcionar el enlace de nuestro post en Facebook También vamos a colocar aquí el enlace de nuestro post en Twitter Y vamos a colocar nuestro ID de Telegram en esta casilla Le damos en enviar y ya está Estamos participando en esta lotería Ahora te quiero platicar que ha concluido con éxito un evento más de PROBIT Exclusive En esta ocasión el evento de Electroneum ha concluido de forma exitosa Ya han sido distribuidos estos tokens Aquí puedes ver cuánto fue que yo me suscribí con cuántos tokens PROB Y qué cantidad de tokens alcancé en esta ocasión Pude obtener más o menos el equivalente a 50 dólares en el token de ETN Esos 50 dólares los pude convertir en 100 dólares De verdad es que estos eventos me tienen bastante satisfecho Porque a lo largo del tiempo hemos tenido muy buenos resultados con todos estos eventos Por ejemplo el evento de UTK de UTRUST se obtuvo como te comentaba la semana anterior Un 193% tan solo en los primeros 3 días después de haberse listado este evento dentro de PROBIT El evento de MATIC que son de los más destacables MATIC nos dio alrededor de un 200% tan solo 3 semanas después de haber concluido el evento El evento de ARK nos dio alrededor de un 95% tan solo en la noche en cuanto se terminó ese evento Pero esperando un poco más se logró conseguir hasta un 110% El evento de TRABALA de ABBA ese evento estuvo genial porque coincidió con que se listó en Binance Y se obtuvo hasta un 260% El evento de Electronium todavía yo no lo vendo Aún conservo esos tokens Estoy esperando que tenga un buen repunte Voy a esperar quizá una o dos semanas más Para poder vender estos tokens Y tener ya un resultado de cuánto es que se obtuvo Pero de entrada ya obtuvimos un 50% de descuento Al comprar este token Lo cual me parece bastante bastante favorable Contarte que en este momento ya se está anunciando Un nuevo evento de Probit Exclusive Lite Recuerda que son dos programas diferentes Uno es Probit Exclusive Y otro Probit Exclusive Lite Probit Exclusive es para monedas que no estaban listadas dentro del exchange Y que están siendo recientemente listadas Y Probit Exclusive Lite es para monedas que ya han sido listadas anteriormente en Probit Pero que están poniendo ese enorme descuento Es el caso de la moneda ZAP que están anunciando en este momento Esta moneda fue listada hace dos meses Desde agosto Pero en este momento es cuando están lanzando este descuento De el 50% para comprar la moneda de ZAP Este evento va a estar disponible para suscripción A partir del 28 de octubre Y el 29 de octubre se cierra esta suscripción Es decir tenemos 24 horas para suscribirnos a este evento Nos dicen que la distribución será el mismo 29 de octubre Tan solo unas horas después Y por supuesto ya podremos vender estos tokens al doble de lo que los hemos comprado En esta ocasión se van a repartir 10 mil dólares Esto es muy importante poner atención en la cantidad que se está distribuyendo En la ocasión anterior se distribuyeron 50 mil dólares De esos 50 mil dólares yo pude comprar más o menos como te decía El equivalente a unos 50 dólares que pude convertir en 100 En esta ocasión la distribución es menor Por lo tanto yo espero una recompensa también menor Esto es muy importante para que lo tomemos en cuenta Para poder participar debes tener por lo menos 500 tokens prop destacados Y te dará derecho a solicitar hasta un equivalente a 100 dólares En la moneda que tú vayas a comprar En este caso la moneda de ZAP Como siempre te dejo abajo el enlace para el formulario de suscripción Si es que tú quieres participar La verdad es que está muy interesante este tipo de eventos Ya que estamos comprando monedas bastante líquidas Y podemos venderlas rápidamente sin ningún tipo de complicación Y obtener por supuesto ese beneficio Por otra parte te cuento que están anunciando La tercera ronda de la IEO del token TIT Podemos participar en esta IEO Y nos están dando en este momento un 15% de bono Al pagar con el token PROP Y un 10% de bono al comprar este token Con monedas como USDT, BTC, Ethereum o Ripple Vamos a poder obtener este descuento Hasta el próximo 30 de octubre de 2020 Cada token tiene un valor de 1 dólar y 25 centavos Recuerda que al pagar con el token PROP Estarás obteniendo un bono de un 15% extra Al momento de comprar este token Si compras esta moneda con Ethereum, Bitcoin, USDT o Ripple Te van a dar un 10% Lo más inteligente sería creo yo Si ya vas a comprar esta moneda Entonces cambiar el USDT por el token PROP O el BTC por el token PROP Y comprar esta moneda con el token PROP Para obtener ese 5% extra Para poder participar en esta IEO Si es necesario que tu cuenta esté verificada Con el método KIC Además en este mismo evento De la ronda del token TIT Están anunciando un concurso de referencia Un programa de referencia Que está activo desde el 21 de octubre Y hasta que concluya esta IEO Este programa de referencia Consiste en que tú Si invitas a personas que compren este token Vas a obtener un 5% Sobre la cantidad que compren tus afiliados Por ejemplo dice aquí Si tus afiliados compran 200 TIT Tú tendrás derecho a recibir 10 TIT Como bonificación Para que pueda ser una compra válida Nos dicen que lo mínimo que puede comprar tu referido Deben ser por lo menos 100 tokens TIT Además como te decía Están anunciando este concurso Y el primer lugar Se ganará 1000 tokens TIT Con el valor de 1000 dólares Y el segundo lugar 500 tokens TIT Con valor de 500 dólares estadounidenses Así que ahí está la oportunidad Si conoces personas que quieran entrar a este tipo de mercados Bueno ahí está una opción para ganar ese 5% Y además participar en el concurso de afiliados También nos están anunciando el evento de predicción del precio del Bitcoin Participar en este evento va a ser súper súper sencillo Simplemente tienes que abrir una orden de compra o de venta Dentro de los pares de Bitcoin USDT Bitcoin Bull contra USDT BTC VIR contra USDT O BTC ECH contra USDT Si tú pones el precio Por ejemplo yo digo que el precio El próximo 31 de octubre va a cerrar En 13,253 dólares Entonces voy y coloco esa orden en ese precio Para que quede ahí registrado Además vamos a tener que cumplir con enviar un sencillo formulario Para que se registre nuestra participación En este formulario vamos a colocar simplemente Nuestro correo vinculado hacia Probit Y vamos a colocar el precio en el que creemos Que va a cerrar el próximo 31 de octubre Por ejemplo yo creo que el precio del Bitcoin va a cerrar en 13,523 dólares Entonces pongo ahí la respuesta Le doy en enviar y ya estoy participando No hay un volumen mínimo de trading O sea yo puedo colocar una orden de 100 dólares Una orden de 1000 dólares Eso da exactamente lo mismo Ese volumen servirá para desempatar En caso de que dos personas predigan el mismo precio Bueno pues el que tenga el mayor volumen Será el ganador El que ocupe el puesto superior Los ganadores serán 20 ganadores Y a cada ganador se le repartirán 50 dólares Dentro de su cuenta de Probit Así que ahí está esa oportunidad Bastante sencillo para poder participar Nuestro amigo CryptoDiffer nos dice Que Probit ha concluido ya con éxito 5 ventas exclusivas Bueno pues aquí todavía no ha contado La venta de ETN Así que en total ya son 6 ventas de exclusivas Que terminan exitosamente dentro de Probit También nuestro amigo CryptoDiffer Por aquí nos manda este tweet En donde nos deja saber Cuáles son los tokens de exchange Con mayor rendimiento en el 2020 Y bueno pues Probit se mantiene bastante bien Está actualmente en el segundo lugar Con un 240.3% conseguido Tan solo en este año En el mes de junio estaba alcanzando El 157% Mientras que en julio estaba alcanzando Ya un 161.7% En agosto alcanzó hasta un 248.5% En septiembre un 225.1% Y en octubre un 240.3% Manteniéndose ya durante 5 meses consecutivos Dentro de este top Estando por encima incluso de tokens tan populares Como el de BNB de Binance Han listado recientemente algunas monedas Como por ejemplo esta moneda de Axia Protocol Esta moneda nos dice que es una plataforma Decentralizada para la gestión de fondos indexados Y de criptomonedas Han listado esta moneda que se llama Niva DeFi Ya sabes que ahora la locura de las DeFi Está por todos lados Y bueno pues este es un token ERC20 Diseñado para el comercio descentralizado Con casos de uso en monedas estables Decentralizadas Garantías descentralizadas Préstamos, liquidez Y todo esto a cambio de incentivos Han incluido también la moneda de YF Red Moon Esta moneda lo que nos dice que es Es un token ERC20 descentralizado Que permite a los usuarios hacer stake Prestar y tener decisión de voto En cuanto a la gobernanza del protocolo Han incluido esta moneda Que se llama Oasis Block Que es una plataforma de comercio de datos Basada en la blockchain Que tiene como objetivo crear valor colaborativo Debido a la mayor demanda de datos globales Lo que es BonFi Que es un proyecto también descentralizado Dice aquí que esto nos ofrece Una amplia oferta de productos financieros DeFi Al combinar la participación de contratos inteligentes Y un grupo de liquidez de criptomonedas Y un grupo de liquidez de criptomonedas Administrado para lograr los beneficios sostenibles Para los usuarios Están también listando esta moneda Que se llama Beer Money Esta es una moneda que está basada En lo que es la cerveza artesanal Y está creando todo un ecosistema Dentro de lo que es esta industria de la cerveza Ha incluido por supuesto proveedores Clientes, establecimientos comerciales Etcétera Están incluyendo también la moneda de Suplo Esta moneda nos dice que tiene como objetivo Traer diferentes tipos de criptomonedas A través de una comunidad Proporcionando el uso efectivo Enfocado a lo que es el dinero fiat Este proyecto que se llama Camp Este proyecto me parece súper súper interesante Y es que lo que nos dicen es que están tratando De combatir la pobreza a través de donaciones Esas donaciones son enfocadas Hacia comunidades muy muy pobres Y construyen infraestructura autosustentable Para ayudar el progreso de estas comunidades Están listando lo que se llama Baguette Token Es un token que aquí lo dice Que está basado en los memes Dice Baguette Token es un proyecto de memes Basado en la comunidad que se está construyendo En la criptomoneda favorita Los comedores de Baguette El proyecto nos dicen que aún está en desarrollo Este proyecto de ZigZag me parece súper interesante También lo están incluyendo dentro de Probit Y nos dice que es una moneda DeFi Que cotiza en bolsa Y que se popularizará Y se comercializará en todo el mundo Ya que están creciendo de forma exponencial Nos dicen que cada mes están atrayendo Alrededor de 100 clientes corporativos Que están incrementando el volumen de sus transacciones Han incluido esta moneda llamada YFIB Que lo que nos dice que esta moneda Está recompensando a los usuarios Que pueden mantener el valor dentro de este protocolo Y que están ofreciendo recompensas mayores Comparadas con otros protocolos Por último darte un breve repaso Sobre los eventos que están activos en este momento Te recuerdo que está el evento activo de lo que es ZAP Para que puedas tú participar con este 50% de descuento Está todavía esta tercera ronda de IEO Que estará activa hasta el próximo 30 de octubre El evento de si es bajista o alcista El mercado también puedes participar Ya te he comentado como hacerlo Es muy 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 sencillo Está el evento de staking de Ethereum Plus Este evento seguirá activo Hasta que se concluya la cantidad de tokens Que está dispuestos para holdearse Para destacarse Por supuesto está activo el evento de grid trading Con Bit Universe Que ya te he mostrado como puedes conectar el exchange de Probit Con este robot de trading Y por supuesto el evento de Tron Este evento está activo hasta el próximo 2021 Simplemente tienes que enviar tus tokens Hacia tu cuenta de Probit Y automáticamente ya estarás participando en este evento Que está dando el 6% al año Los eventos de trading que están activos en este momento Es el evento de Bonfi Que este evento estará activo hasta el próximo 4 de noviembre El evento de Defi Gold Que también es un evento de trading Está activo hasta el próximo 3 de noviembre El evento de trading de GM Holding Está activo también hasta el próximo 3 de noviembre Está también activo en este momento el evento de trading de GoodEx Este evento estará activo hasta el próximo 1 de noviembre El evento de Baguette Token estará activo hasta el próximo 26 de noviembre Y el evento de trading de ZigZag estará activo hasta el próximo 29 de octubre del 2020 Por ahora me parece que no tengo mucho más que añadir Excepto recordarte que puedes participar en esta lotería del Día de Muertos Participar va a ser bien sencillo Recuerda que debes tener por lo menos 100 tokens prop destacados Después de eso seguir a Probit en sus redes sociales Hacer una publicación que incluya esta imagen Y que incluya como te decía el etiquetado Hacia Probit y los hashtags correspondientes Así como compartir las publicaciones que ya te he mostrado Si no estás suscrito a mi canal Suscríbete para que estés al tanto de las mejores formas de ganar dinero por internet Mucha suerte y hasta la próxima